¡Suscríbete al canal! 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 Entonces lo que hago es agarrar esta, que es más amplia, la abro, insertamos y la vamos a cerrar. Ya queda súper bien, ¿ok? Otra vez. Lo ponemos, le vamos a insertar nuestro escarabajito y la cerramos. Tiene que quedar bien cerrado, ¿ok? ¿Ok? Listo. Así es como quedan nuestros pendientes, es rapidísimo y facilísimo. Y la verdad es que se ven súper, súper lindos. ¿Ok? Y bueno, aquí ya tenía unos acomodaditos también. En este color. Y como ven, bueno, si están de este lado o están de este lado, la verdad es que se ven súper lindos los dos. Y bueno, espero poder, pues hacerles otras manualidades con estas piedritas y cosas así. Como ven, espero que les haya gustado. Y nos vemos para la próxima, amiguitos. Bye. Bye. Bye.